hola cómo estás te quiere ganar este celular que tienes para mí a cambio los zapatos cuánto cuesta 500 mil segura no creo las gafas 300 300 mil ahí pero es que está diciendo caro y que más que más no sé qué quiere no que tiene para ofrecer la cadena y la camisa para desnudar a cali si segura vale pues quité las gafas ya quitando todo y está regalando por recorrer que pronto la roja si ella está regalando es que estamos regalando porque me está tocando así que respeta mi espacio listo que te gustaba la vaina que te gustan así entonces como te goza pero te está gozando feo que se hagan a la policía para que vaya a mí no de qué hay esto también es de barrio que se está parando se la quería besar ahí yo para ti gracias a esa gente de barrio evitemos la defensa porque después vas a salir perdiendo bueno entonces que usted que tiene para ofrecer la camiseta cuánto costó la camisa 180 y en el palacio a porque esos zapatos un quisque de 500 500 que es peso que 500 mil y las gafas de 300 y las cuantas costaron y me arreglar que la camisa de la casa mucho bueno vamos a hacer algo pues para que los dos gane pero sé que le pasó ahí si no es que tuve una pelada con policía ayer y me pegó una pero ya hablamos de después ya tú sabes cómo es el viaje vale tú sabes que ahora sí paradito y usted le va a llegar ahí sí así queda pinta eso por eso ahí ganan los dos él se gana el baile y usted se gana esto un bailecito ahí sencillito si yo lo es el celular se quiere usted quiere que le toca a una de colaborar a la gente problema como ya quedarme para que te duela pues bailele bailele dale la gorrita la gorrita dale la gorrita para que todos ganen acá usted va a ganar un baile exótico no papi que dásela no papi salma la mandaron los intocables si me entiendes los iluminati entonces quítese la coloca al revés pero quítese la como así yo no copio de pelo alisado para que hagas tú eso es que es un serenito y una vez explota una vez papi entonces que vamos a hacer que báilele estoy esperando yo siento usted me la quito quítese la quita y se le dice queda así que pasó pero ven báilele pues no báilele báilele venga pues tan miedosa que dejo báilele ahora tú a ella apuesta y no sabe bailar báilele tú apuesta 50 y no sabe bailar apostémoslo pues apostémoslo pues apuesta 50 y no sabe bailar 50 tengame aquí por favor que no sabe bailar a que si sabe bailar 50 báilele te va a hacer que da mal a que no usted no me va a hacer que da mal vea le voy a dar en los 100 ni el celular te va a hacer que da mal para el sano pero a él si a él ay no báilele no eso está no no pero ahí voy ganando no ganando no cualquiera hace esto pero no 10 segundos 1 2 3 4 5 van 5 van 5 voy ganando en 55 faltan otros 5 entonces coge tus 50 yo coge mis 50 porque eso es un medio baile si pilla pero es que él coge mucho vea vea que no la agarre tú también coge bastante no la agarra no la agarra déte la mano para atrás no ya 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 es los últimos 5 los últimos 5 baila de baila si quiere asesino vea si él ya va a quedar quieto él no va a agarrar entonces que usted que dice se lo damos o no yo que tú no seguro damos a mi yo lo de los 50 usted y allá el celular pero no lo va a destapar destápelo un celular no lo quiere tan creída oye oye y la plata la de los 50 los 50 y el celular y el celular el celular hermano pase pase pase